The Walk of Fame, o el Paseo de la Fama Esta avenida es una cuadra y 20 de ellas tienen estrellas en ambos lados de las veredas y me han dicho que alguien de Perú tiene su estrella me han dicho que alguien de Perú tiene su estrella aquí sí, sí, sí vamos a ver, vamos a ver, no sea vamos a ver todas las estrellas bastante moviendo bastante moviendo no Anoche estuvimos en su concierto esta la música de fondo este es el metro sí el famoso teatro chino aquí es el teatro chino ahí los la huella de sus manos, de sus pies aquí todo el mundo se viene a tomar fotos sí, 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 están los piratas del caribe el zorro, ¿no? no no ¿no? ¿no? ¿zorro o lobo? ha llegado muy lento parece por lo que veo que la gente está aglutinado por aquí hay una estrella por acá hay una presentación o firmo de autógrafos ahí está este es la carne hay una estrella por aquí hay una estrella por aquí Fragmundo Fragmundo Cómo entiendan nada más, no? Un pata de Perú con el ancillo rojo ¿En el Perú? ¡Suscríbete! Bueno, aquí empieza la calle de las estrellas, el paseo de la fama Este es el Hollywood Boulevard ¿Dónde estamos? No sé, tío Sí Solo sé que es la calle de las estrellas, no sé En la tienda común Este es el famoso teatro chino ¡Vamos! Y aquí vemos a Michael Jackson ¡Hey, Mike! ¡Hey, Michael! ¡Sácalo! Y toda la plata que... Y toda la plata que... Un pasito, Michael, un pasito Ese es de dos dólares y te bailamos toda la noche ¡Hey, Michael! Ese Michael se parece a Balan ¡Ah, Jajaja! ¡Ah, Jajaja! ¡Ah, Jajaja! ¡Ay, Michael! ¡Ah, Jajaja! ¡Wow! ¡Aca hay muchas... muchas estrellas! ¡Aca hay muchas estrellas! ¡Muchas estrellas! ¡Tigo! 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 ¡Oh, Kibo! ¡Oh, Kibo! ¡Oh, Kibo! ¡Oh, Kibo! Aquí también está Superman Aquí estamos viendo muchas estrellas Elvis por aquí Ah, mucha gente vive en este lugar Ah, mucha gente vive en este lugar Y aquí estoy yo Acá está mi nombre Acá también tengo mi estrella Por eso Pero no cantita Acá no es Pepe 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 Ok, ok Pasando Medellín Está viendo Seguimos caminando aquí Por las estrellas Seguimos caminando aquí Bolivia, New Tullón Ahí está Y estamos buscando la estrella de alguien de Perú Todavía no la encontramos Sí Ahí está Enseñar Otro mai codiazo por allí Este es el El Kodak Tia Aquí también tenemos una vista A la señal característica Este es el centro comercial Este es el centro comercial Elvis, ¿es tú? The Beatles Bueno, la casa de Ruedes tú, a la noche lo vimos en concierto Wow, un concertazo Con Steven X Con Steven X, ¿no? Pues ahí te envío a Marnie Espectaculón Es espectacular el concierto Pandrabulo Aquí está la estrella de Nicolás Acabo de tomarme una foto con él Y aquí entre tantas estrellas encontramos a alguien de Perú Y más sumas, nada menos que soy la Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo De Caxamarca Ha pedido Caxacho, ¿verdad? Y más sumas de Perú Ya, ya ha terminado Ya ha terminado ¡Vamos! 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 Y está justamente aquí en la esquina Mira, entre Hollywood Boulevard y... Williton Empezando la esquina ¡Oh, ok, ok! ¿Vamos! ¡Es muy lindo, eh? Gracias.